¿Y cómo ha sido la recepción de los lectores, clientes? Yo entiendo que para ti como herramienta de marketing también el libro para conseguir clientes puede ser algo extraordinario. Sí, de momento he ido como a otro ritmo, he hecho presentaciones, yo creo que más que es como una celebración de que he escrito el libro con entornos donde me siento familia, gente de mi trabajo también, clientes en este caso, gente que se está formando, entonces me siento en una zona, digamos, de confort. También cuando fue la fecha de lanzamiento, pues lo regalé a clientes, así que les tengo más confianza que me han regalado su opinión y tal, pero realmente mostrarme al mundo creo que estoy iniciando, he tomado la decisión de hacerlo ya de forma más profesional también.